Este es el entrenamiento secreto de Dimitri Vivol que promete vencer a Arthur Beterbiev. Así es, Vivol se prepara al 100% para enfrentar a Beterbiev el 12 de octubre, donde se llevará a cabo uno de los encuentros más anhelados en el mundo del boxeo, por el cual se pondrán en juego los títulos de peso semipesado en Riyadh Arabia Saudita. Y es que se supo en las últimas horas el entrenamiento secreto que está llevando a cabo Dimitri Vivol que promete vencer a Beterbiev. Mientras ambos luchadores se encuentran preparándose de la mejor manera, salieron a la luz los detalles de la práctica de Dimitri Vivol. Según se supo, en las últimas dos semanas se dedicó a mejorar su velocidad y movimiento, ha intensificado su entrenamiento. Y es que surgieron que planea usar la agilidad para vencer a Beterbiev por decisión. Sin embargo, muchos piensan que sucumbirá ante la presión del campeón invicto. Por otra parte, Artur Beterbiev, que ha enfrentado estilos similares en Europa del Este, está preparándose para contrarrestar las técnicas de su siguiente combatiente. Y es que tuvo enfrentamientos intensos con Oleksandr Usyk antes de llegar al boxeo profesional. En los Juegos Olímpicos del 2012, perdió ante el ucraniano por una decisión controversial tras haberlo lastimado. Pero quiero saber tú qué opinas. ¿Quién crees que ganará? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.